¿Eres todo? You can't outrun the orc train Prepare for that Al final es el vacío Con el carro Me pasé de verga, ¿eh? Me desvíe Me pasé de verga Entoñó el vacío Oye El vacío El vacío La vacío ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el carro? ¿Es un carro? ¡Suscríbete! Por atrás Yo me chingo el de atrás ¿Puedes intentar me arrepiar? ¿Puedes intentar me arrepiar? Querían fornicar a my brother No, somos una verga Ya nos podemos dar el lujo de agarrar hasta Winman No, 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 no It´s ok Baje 2 Pero son 3 squad Si alguien trae dorado Si alguien trae dorado Aquí esta Chígatelo, chígatelo, chígatelo Cier party a cier party Lo mejor es si creen que nos pueden matar Oye ocupo pesada urgente Sabe todo Se lo cambio Mira Voy a agarrar la Havoc Y te dejo todas las pesadas Toma Vamos a darle a este wey que te deje I take it, Baje ¡Suscríbete! Como que escucho que viene otro carro Ahorita andamos a un falle Ahorita no creemos ni en santo cristo Y no nos hemos movido de aqui wey Todos lo hemos hecho aqui Además hasta tengo para craftear wey Tengo que craftear tres cosas te dije Ahorita no creemos ni en santo cristo Ahí ya No me voy a ver Se pelaron pero hay cajas No me voy a ver No me voy a ver Vamos a explorar este lado Vamos a explorar este lado ¿Vale? 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 Ya van para allá arriba wey Nos van a ganar la jugada Ya van para allá arriba wey No se están dando 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 wey Se va que va Oh Ah Ah Ya se fue Están agarrando ¿Nos podemos subir otra vez, güey? ¡A su madre! ¡No, güey! ¡Son muchos! ¡Qué pendejo mi compa! ¡No, no vaya, no vaya, no vaya! ¿Por qué hice esa mamada, güey? Así ya están todos ahí, güey. Uno y los dos que están peleando allá. Acá hay uno abajo, ya tumbó uno. Ven, ahora sí. Se va atrás. ¡Tale, su madre! ¡Reструк militar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!